Está difícil la vida aquí en el Ecuador, ahora. Difícil. Ahora, mire, pasa lo siguiente aquí en el país. Usted se puede morir. Se puede morir cualquier persona. Primero, no lo pueden enterrar. No lo pueden velar. No pueden estar ahí sentados, velando al cadáver. No lo pueden velar. No lo pueden ir a enterrar. No lo pueden, peor, no pueden ir la gente a su casa a darle el pésame. No pueden ir. No pueden ir a darle el pésame. Usted a la final ni se entera de que está muerto su vecina, la vecina del frente, la de al lado. Un familiar. Usted no se entera. Nadie quiere saber porque primero que dicen, cuando se muere alguien, se murió con él. Con el COVID-19. Puede ser que se haya muerto de otra cosa, pero la gente que ya está con la psicosis del COVID-19. Entonces, todo el mundo cree que todos los que se mueren, se mueren con el COVID-19. No puede dar el pésame. No puede ir a la casa. Lo único que puede hacer es por teléfono. Bueno, sintiéndolo mucho, me lleva tu dolor, que yo también siento tu dolor. Nada más. Pero ahí no puedes ir a... Ya no puedes hacer como antes, que se moría vecino, el familiar, el de al frente, el de al lado. Ibas y estabas ahí en el velorio dos, tres horas, te amanecía, te tomaba tu café con rosca, te tomaba tu vaso de alcohol, conversaba con los deudos. Y le decías a la familia o a las personas, bueno, era el difunto. Con nadie se metía. Bueno, no, nada. Ahora no pueden hacer nada. Ahora han dado aquí en el Ecuador un número de teléfono. para que supuestamente el personal de salud vaya a la casa del fallecido a verlo, pero no contestan. No contestan. Nadie va. Nadie va. Nadie contesta. La gente ha cogido a los... Ahorita está cogiendo a los cadáveres y los pone en la calle. Porque imagínese, usted no va a tener un muerto en su casa tres, cuatro, cinco días que le apeste. ¿Usted qué haría si se le muere un familiar y lo llevan a... Y nadie va. Nadie va. No le permiten velarlo, no le permiten enterrarlo, no le permiten nada. ¿Qué hace en la casa con una persona así? Que se pudra. Ahí está, al tercer día ya comienza a pestar. Nadie, no lo pueden... No lo pueden enterrar. Dicen que van a hacer unas... Eh... Unos huecos. Unos huecos para mandar un poco de... De cadáveres ahí, dicen. Y ahora la crema... La cremada... La cremada que... Que dice que hay que cremar el... El cadáver. La cremada vale mil trescientos dólares, me dice. Una doctora. Mil trescientos dólares que la gente pobre no tiene. No tiene ni cien dólares para comer a gente. Y va a tener mil trescientos dólares para... Cremar. Y sacar una orden para cremar. Acá como la gente de media avispada. Tendrá que conseguirse un... Un médico del Ministerio de Salud para que... Darle un billete. Sí. Así es. Hasta morirse... Hasta morirse se dañó aquí. Antes se lo velaba, se lo moría. Llegaba allá a la casa del duelo y tú decías. Bueno, era el difunto. Con nadie se metía. Era bien educado. Pero ahora no puedes ni acercarte. Ni acercarte a la casa del muerto. Así la gente... Y si te enferma, no te... Si te enferma, los hospitales no te atienden. Los hospitales tienen cerradas las puertas. No te atienden ni en la clínica. Ni así tengas plata te atienden. No te venden pastillas para los dolores. No te dan en nada. No sé cuándo va a pasar esto. Solo hay que encomendarse a Jehová de los ejércitos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Invisible. Solamente tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y orar, arrepentirte. Porque todos estamos expuestos. No es que los pobres nomás. ¿Ricos o pobres? Ricos y pobres estamos expuestos. No es que porque tienes plata nada. No te valen ni la plata. No te valen nada ahorita. No te atienden en los... En las clínicas no atienden a nadie. No atienden en las clínicas. Los hospitales tienen que cerrar las puertas. Los doctores han renunciado. Solo Dios nos puede salvar de esto. Solo Dios. Así que yo voy a hacer una oración para que cualquier persona que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, lo reciba. Porque con la boca se confiesa para la salvación. Con la boca. Con la mente se cree y con la boca se confiesa. Dí así, Padre que estás en los cielos en esta hora, me arrepiento de todos mis pecados. Incribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Dios amado, guárdame. Protégeme. Cúbreme con tu poder y con tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración conmigo, usted pasa a ser automáticamente hijo de Dios. Y pasa a ser salvo. Y su nombre está inscrito en el libro de la vida.